Bueno, pues para ti mi Leo, respiremos Ay, no, 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 tienes que hacerle así como de ¿Qué pasó con tu vida? Necesitamos como que soplarnos algo por aquí, por allá Y hacer meditación de Porque de plano, no, 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 empezaste la semana con el pie izquierdo, los calzones volteados Y todo atropellado, así es que métete por el amor de Dios a mi página que es claudiacontraestv.com Para que con un huevo de Totola, un limón o algo, ya se te vayan estas malas energías Porque te pocatas y vibras rastreas, están viendo qué haces, qué no haces, qué quieres, qué no quieres Ay, la injundia está muy rara contigo, mi vida de mi vida, de mi dulce corazón Así es que a platicar, por favor, por lo que más quieras, quítate estas malas vibras que tú generas con tu mente Porque nadie te hace nada más que tu boca y tu mal corazón a veces Pero bueno, no te preocupes, estarás bien, muy lindo, muy vicioso, si te vuelves positivo Entonces, agarra esa gorra, lánzate al estrellato y deja de estar desconfiado a mi querido Leo Canal Puebla.com